AUSPICIA ESTE PROGRAMA Royal Canin Hola amigos, ¿cómo les va? Muy pero muy buen domingo, mirá como te recibo hoy. ¡Hola Koki! ¡Hola! Se nos ha venido totalmente dócil nuestra amiga Koki, hermosísima, ¿para qué? Para festejar la primavera, ahí te dejo ser, ve ese libre, ese libre. Festejamos la primavera aquí en Amores Parros y Otros Amores con un domingo impresionante. Ayer sábado, 21 de septiembre, se hicieron todos los festejos habidos y por haber, con sede, por supuesto, lo más importante, se vivió en Villa Carlos Paz. Pero fueron distintos los puntos en donde se festejó el día de la primavera y del estudiante también. Por eso mismo, tanta conglomeración de jovencitos. Bueno, y nosotros no somos la excepción, también lo estuvimos festejando. Y ya no tenés más excusas para sacar a pasear a tu perro. Ya los días se entienden a poner lindos, agradables, así que qué mejor momento para sacar a pasear a nuestras mascotas. Bueno, y hablando de caminatas, te contamos que el sábado pasado estuvimos en la Caminata Canina, organizada por la veterinaria Junior, en la que participaron muchos perritos junto a sus dueños. Además, hoy te vamos a mostrar cómo Aldo Sechi le da una solución al problema de Pitu. Te mostramos cómo patrulla un perro de la Brigada de Canes de la Policía de la Provincia de Córdoba. Y como siempre, para empezar nuestro programa, vamos directamente a nuestro micro de Royal Canin. Hoy, con el asesor técnico de Royal, el señor Esteban Bala, que nos va a volver a adentrar a este mágico mundo de los felinos. El tema de hoy tiene que ver con los gatos. Mirá. Auspicia este segmento. Royal Canin. La etapa de madurez del gato es un proceso biológico complejo, que se caracteriza porque el organismo va perdiendo la capacidad de mantener su estado y reaccionar contra factores externos. Debemos recordar que el envejecimiento no es una enfermedad, sino un proceso que avanza progresiva e insidiosamente. Es irreversible e involucra a todos los órganos, aunque sí predispone al desarrollo de patologías asociadas con la edad. A partir de los 7 años de vida, el gato suele y empieza a experimentar ciertos cambios en su organismo. Dentro de esos cambios son la aparición de ciertos síntomas que están relacionados con su envejecimiento. O sea, es la etapa donde el gato empieza a considerárselo como un gato maduro. En esta etapa, dependiendo del tipo de actividad que tenga el gato, vamos a diferenciar su desgaste o su envejecimiento. Los gatos que viven todo el tiempo dentro de un departamento, o sea, los gatos que tienen vida de interior, van a tener menos gasto de energía, van a tener mayor tiempo para escalarse. Entonces, el alimento o la opción nutricional que tienen que tener, van a tener que estar adaptados para esos requerimientos. Por otro lado, el gato que vive en contacto con el medio ambiente, o sea, sale al patio, sube a los árboles, a los sapeales, tiene otro desgaste energético, otro consumo de energía. Por ende, el alimento balanceado tiene que estar adaptado también a esos requerimientos. Para esta etapa, debido a que el gato comienza, puede comenzar a mostrar menor actividad física, ya sea, deja de trepar a los árboles de la misma manera que lo hacía un par de años atrás, menos actividad física. También otro de los síntomas que pueden aparecer es que comienza a tener algún tipo de problemas en orinar, menos frecuencia de orinar, menos consumo de líquido, o empieza a tener problemas con la alimentación, empieza a tener un apetito caprichoso, debido a que no reconoce, a lo mejor, el alimento, o deja de gustarle el alimento que venía comiendo. También puede tener cierto problema de que duerme más tiempo del que venía durmiendo antes, o se escuchan maullidos en diferentes horas, a la noche, o en horas que antes no lo hacía. Estos son todos síntomas de que el gato está envejeciendo. Por eso, para esta etapa, en la etapa de 7 a 12 años, Royal Canning tiene una estrategia nutricional que está adaptado para esas necesidades. Uno de los productos es el Indoor Masiete, que es un producto que está adaptado al gato de entre 7 y 12 años que vive dentro de la casa. Para esto, tiene un tenor energético, o sea, menos cantidad de energía que el resto de los alimentos, debido a que va a tener este gato menos actividad física. Luego, para el otro tipo de vida que hablábamos antes, que es la vida del gato de exterior, el producto que está adaptado a los requerimientos de este gato es el Active Masiete, que es un producto que va a tener mayor proporción de energía, debido a que este gato tiene más actividad, más desgaste de energía. La etapa más avanzada, que es a partir de los 12 años, para esta etapa, en la que esta sintomatología del envejecimiento es mucho más presente, mucho más significativa, hay otro producto que es el Aging Mas 12, que va a proteger al animal para que no tenga o no demuestre estos problemas. ¿Cómo? Protegiéndolo de la insuficiencia renal que puede estar presente, protegiéndolo de, si tiene problemas bucales, si hay problemas en las encías y en los dientes, o que no tiene dientes, o dientes degastados. La croqueta está especialmente adaptada, una croqueta mucho más blanda, con el centro en forma de crema, para que le sea más fácil poder masticar y realzado el sabor. Va a estar más adaptado a esos requerimientos que el gato va a necesitar. En esta etapa, también, el gato tiende a disminuir de peso, porque come menos, entonces el producto va a tener un tenor energético un poco más elevado que los anteriores. Nos vamos a un pequeño corte, queridos amigos, pero antes, te vamos a mostrar cómo se vivió el sábado pasado la gran caminata gran que se realizó, gracias a la gente de Veterinaria Junior. Todos los perritos, acompañados, por supuesto, con sus dueños, estuvieron participando. Realmente un evento muy, pero muy lindo, y a mí me gusta que se hagan este tipo de cosas. Tengo que decirlo, le digo a nuestra productora, porque está bueno ver el momento en que comparten los dueños con su mascote. ¿Qué mejor manera de hacerlo que así? A través de una caminata. Vemos las imágenes y después nos vamos a un pequeño corte. Nos seguimos con mucho más. Muchas gracias a todos. Nuevamente, muchísimas gracias a Rochelle Canning, que es la empresa que nos acompaña hace un montón de años. A ustedes por haber venido y agradecerle a toda la gente que nos acompaña en este día tan frío. Ya no tenemos palabras para agradecer a la gente de la Veterinaria, a Matilda acá, a la gente de Rochelle Canning, a Mores Perro, que siempre, siempre están a ver qué necesitamos y están a la orden del día. Así que, por favor, lo único que podemos decir es gracias. Gracias para todo lo que están haciendo por los perritos del refugio, que son muchos, y necesitamos que la gente se sume a adoptar. Míralo, míralo ahí a Leo. Con esos pelos, cómo se va a poner loca. Ella no es como Pitu. Porque te acordás que la semana pasada te presentamos a este perrito, a Pitu, que junto con Aldo Seche, veíamos la problemática. La primera parte de este informe tiene que ver en cómo se pone Pitu, en este caso, cada vez que le tocan el timbre. Estuvimos con Aldo Seche y él nos comentó más o menos de qué se trata esta problemática con la que cuenta Pitu. Bueno, en este programa te vamos a mostrar cuál es la solución. Y una vez más, escuchamos al grande, al máster instructor, Aldo Seche, que nos da las respuestas a esas cosas que nosotros tanto necesitamos. Mirá. La estimulación es el timbre y desencadena todo el problema del cóndum. ¿Escuchamos? Escucha el timbre. Bueno, ya estamos acá adentro. Una cosa que tenemos es que Nati ya trabajó con Pitu y trabajó con un alistrador y estos trabajos se hacen bastante bien, pero no terminan de resolver porque si por ahí lo que vamos a trabajar hoy es un síntoma y no la problemática principal. Así que vamos a trabajar la problemática principal para ver cómo está y después vamos a trabajar el síntoma para ver cómo nos sale. Nati, muéstranos un poquito lo que tu perro ya sabe. ¿Sentado? Sentado, le dice sentado, el perro se sienta. Muy bien. Hace el quédate. Quédate, quieto, no, no, quieto, quieto, bien, bien, vuelvo, lo premio, bien. Unos problemitas que podemos ver es vamos a tratar de mejorar la comunicación. Cuando dices quieto, dices quieto y a veces dices quédate. Si el perro no entiende el castellano, entonces no entiende quieto, quédate porque es una fonética. Trabajamos en una fonética. Quieto suena a cheto, a prieto, pero no a quédate. Quédate suena a sentate, echate. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de usar pocas palabras. Si queremos hablar con nuestro perro, lo hacemos, de hecho yo lo hago, pero luego no es cuestión emocional y consciente que no me va a entender, trámite emociones. Ahora, cuando quiero comunicarme, recordemos lo que hemos visto en programas anteriores, que es, tenemos un lenguaje corporal. El perro obedece a un lenguaje corporal, mientras que los humanos, el lenguaje corporal es secundario y nuestro lenguaje primario es verbal. Por eso tenemos un idioma. En nuestro idioma, quédate y quieto son sinónimos. En el lenguaje del perro, no son nada. Entonces, lo primero que vamos a marcar es, usamos un comando y lo mantenemos en el tiempo. No importa si quédate o quieto. Eso queda en tu albedrío. Podemos ver dos cosas. Si bien hay algunas pequeñas incoherencias por parte de Nati, hacia su perrito, la relación está bastante buena. Creo que esto va a ser bastante simple de sacarlo de adelante. Solamente va a haber que trabajar en una cuestión de hábitos para romper eso que ya está entrenado. El perro ya ha sido entrenado. Cuando toca en el timbre, se produce toda esta conducta indeseada. Eso hace que durante mucho tiempo eso va a hacer de que sacarlo va a ser complicado. Pero después, la subordinación la tiene. La jerarquía dentro de todo está. Hay un problemita de relación entre ellos de desharmonización, como nos gusta decir a nosotros en el sistema mío, de que voy a tratar de arreglarlo y de ahí vamos a seguir el problema puntual. Quiero que vamos a manejar que lo largues un poquito. ¿Viste? Dale soguita. Y ahora lo hacemos sentado. Ahí vamos, ¿eh? ¿Vamos? Sí, sentado. Good. Si bien el perro ya lo sabe, sentado, good, a través de la comida lo que voy a ganar es que el perro lo haga con más ganas. Miren la colita. ¿Vemos la colita? Está contento, ¿ven? ¿Me hacen? Good. Cuando trabajo con Nati las orejas que estaban un poco bajas, había un lengüeteo que significa un signo de inconfort por parte del perro, lo que denominamos una señal de calma. Good. Y ahora lo que hacemos es que el perro muestre un poquito más de entusiasmo para la hora de trabajar. Y también lo que voy a hacer es un cambio de motivación anal. Por la comida vamos a hacer que se interese en la comida y no en el tibre. Good. Es muy importante esto de no ser grises, blanco y negro. Es no muy bien. Perfecto en ese orden. No mezclado. Si el perro lo hace bien, premiamos. ¿Está bien? Bien. ¿Premiamos? Bien. Perfecto. Bien. Bien. Una vez con esto, ahora lo que vamos a hacer es ponerle estímulo. El timbre. Primero lo vamos a dejar fallar. Toca el timbre. Ahí está el problema. Bien. Toca el timbre. Bien. Ahí está. Bien. Ahí nada más. Ahora vamos a trabajar el problema. A través de la compulsión. Recordemos, la excitación se corta con compulsión. No el castigo. Compulsión. Bien. Quedate. Good. Premio. Siempre vuelvo a los premios. Quedate. Timbre. No. Quedate. Timbre. No. Subo la compulsión porque el perro no me está haciendo caso. Quedate. Timbre. No. Quedate. Good. Bien. Good. Timbre. No. Voy a hacer un cambio de motivación. Le muestro. Quedate. Timbre. Good. Para no solamente compulsionar. No me gusta hacer el trabajo solamente en compulsión. Good. Timbre. Good. Good. Timbre. No. Quedate. Timbre. Good. Y ahí le damos mucho premio. Bien. Mucho cariño. Bien. Tomá. Timbre. Mucho timbre. Vamos. Vamos. Timbre. Ese. Ese es mi negro. Timbre. Bien. Vamos para allá. Camina. Camina. Vamos. Bien. Ahí está. Ve como nos sacamos del foco. Bueno amigos. Este. Esto ha sido todo en este capítulo. Espero que les hayan gustado. Espero que les hayan mostrado una solución a Nati. Estamos con ustedes en próximos programas. Recuerden. Mi nombre es Aldo Sechi. Sean responsables con sus perros. Bye bye. Nos vemos. Bien premio. Bien. Vamos nomás. Vamos Nati. Acá no. Vamos. Muy bien. Muy bien. Aplausos. Bien. Aldo Sechi. Máster instructor canino. Cursos de educador adiestrador canino. 351-152-244461. www.aldosechi.net. Bueno ya prácticamente no es una novedad que volvamos a hablar y toquemos una vez más el tema de la gran catástrofe que trajo los incendios en la ciudad y en la provincia de Córdoba. En las mayorías de las sierras cordobesas. Bueno, el punto importante del que nos trae en el informe que te vamos a presentar a continuación tiene que ver con las consecuencias que se van a vivir a partir de este momento. ¿Qué es lo que dejó el fuego? ¿Cuán graves son los daños que el fuego trajo a toda la flora y la fauna de Córdoba? Para esto, Agelén estuvo conversando con dos especialistas en la materia que nos van a explicar de qué manera primeramente podemos prevenir estos accidentes que tienen que ver en este caso con los incendios forestales y por otro lado qué es lo que podemos hacer a partir de ahora para ayudar a que la fauna y la flora por supuesto más específicamente crezcan una vez más en las sierras cordobesas. ¿Cómo es reforestar ahora? ¿Qué tipos de árboles se pueden plantar? Porque ahora sí hay muchas iniciativas de si ahora plantemos árboles empecemos a ayudar a nuestras sierras. pero hay que saber bien cómo y qué tipo de árboles, ¿sí? Sí, bueno, si se quiere rehabilitar y estructurar un bosque autóctono, bueno, digamos, el bosque autóctono se recupera solo a lo largo del tiempo. Lo que pasó acá es que cuando se produce la quema se libera mucha materia orgánica disponible rápido como nutriente pero muy fácilmente lavable. hoy en algunos medios hablaban sobre esta cuestión de que si llega a llover no sé yo, 30, 40 milímetros de golpe toda esa masa vegetal que se quemó que hoy está disponible rápido para ser incorporada como para los vegetales se va a lavar y vamos a tener problemas en el agua superficial escorrentías sucias el agua potable va a tener problemas para paracer. Por eso la reforestación es importante para empezar a frenar un poco este lavado de nutrientes que puede llegar a ocurrir. Obviamente que este tiene un proceso de mucho tiempo no vamos a pensar de tener un bosque en muy corto tiempo ni mucho menos. Si nosotros queremos intervenir para acelerar estos procesos obviamente tenemos que tratar de utilizar especies nuestras de acá de la zona ¿por qué? Porque bueno siempre la flora está asociada a una fauna autóctona y la flora autóctona es muy importante para esa fauna que también se vio muy afectada por el fuego pero al incorporar la especie autóctona la vamos a beneficiar un poco. El tema de la prevención y demás hay que ser precavidos todo el año o hay épocas en las cuales tenemos que tener un poquito más de ojo y decirle a los chicos o tener en cuenta también nosotros bueno no voy a cometer esto porque va a pasar lo que pasó ahora. Excelente tu pregunta el decreto que firma el gobernador de la prohibición de hacer quemas rige desde el primero de junio hasta el 31 de diciembre pero ¿por qué? porque se supone y se sabe que esta época donde se secan las plantas donde baja donde hay mucha sequía entonces es más procliva el clima a que se produzcan los incendios entonces esa época del año digamos desde junio a octubre a noviembre es donde hay que tener una mayor precaución no sin esto descuidarse los otros meses del año que también pueden ser originados en un incendio entonces digamos la precaución la prevención hay que realizarla los 12 meses del año con mayor énfasis en los meses de sequía hasta que en noviembre de diciembre se producen se producen las primeras lluvias bueno ya empieza a reverdecer todo a rebrotar y bueno es menos el índice de probabilidad que un incendio ocurra lo que hay que tener muy en cuenta también que es que a través de generación en generación se vienen produciendo incendios que hacen aquellos productores ganaderos que queman pastura seca para obtener un brote más rápido si viene el rebrote más rápido pero ¿qué pasa? estamos degradando el suelo el brote que ha venido tiene menos minerales menos vitaminas entonces el ganado sí come rápido pero no es lo que necesita comer para eso está el forraje el alimento balanceado que es lo que el productor debe darle pero son cuestiones ancestrales que se vienen practicando y bueno no reducen un beneficio para la tierra hoy por hoy áreas que están muy devastadas por el fuego supongamos que tenemos un metro de capa fértil de tierra el humus hoy queda un 20% con lo cual se produce una fuga muy importante de reptiles de plantas entonces todo lo que es flora fauna se dispersa se va deja de habitar el lugar que habitaba y muchas especies se han perdido ya entonces en esas quemas constantes se produce toda esta degradación ambiental nosotros lo que hacemos referencia a los chicos muchas veces cuando vamos a ciudades o pueblos de nuestras serranías les decimos de que ellos están en un lugar que es maravilloso es fantástico por la vegetación el entorno que tienen en muchos emprendimientos que hay hoy en día en estos valles turísticos son cabañas viveros forestaciones entonces el día de mañana si todo eso se quema ese pueblo o esa ciudad deja de tener ese movimiento de turismo que no es atractivo para nadie hoy por hoy ver una montaña negra porque se quema no es lo mismo que verla verde porque tiene sus plantaciones de bosques autóctonos bosques naturales o aquellos que son bosques implantados donde están las coníferas que son los pinos que es lo que ha sufrido el mayor incendio devastador de esta semana en Calamuchita y otros valles detrás de la sierra cosas de la civilización que todo ya está montado que millones de despidos el camino es complicado quizá como nunca ha sido anoche soñé con Manu y esta melodía cantaba ahora en nuestro micro Canes en Acción yo te voy a presentar algo relacionado con esto pero en este caso como patrullan los oficiales de la policía de la provincia de Córdoba con sus canes con sus mirala esa también vos también querés patrullar vos también me veo medio lenta la coquita como para bajarse del auto y hacer y hacer esto de la brigada de canes bueno en este caso estuvimos con el can Otto y vemos como es salir a patrullar y como cuidan a la ciudad y por sobre todas las cosas como nos cuidan a nosotros mirá presenta a la división canes Top Nutrition Top Nutrition Nutrición super premium para mascotas exigentes bueno el proceso previo a la salida del can patrullero a la zona de patrullaje consiste en que el guía retira su can del canil de patrullo ¡Gracias! En lo personal, yo lo defino como el mejor compañero que tengo. Es muy fiel y se adapta a las necesidades. Se adapta muy bien a las necesidades nuestras. Que vendría a ser el patrullaje preventivo sobre una avenida muy complicada. Todo lo que es entrevista de personas, yo lo realizo con el CAN. Siempre me vas a entrevistar a una persona con el CAN. Saludo formalmente y presento a mi perro, como en todos los casos en el patrullaje de los patrulleros lo hacen con su dupla. Yo lo hago con mi perro. Señorita, mi nombre es Ramírez Guillermo. Soy cabo, preto servicio de edición CANE. Mi dupla es el CAN OTO. ¿Qué anda haciendo por la zona? Y bueno, también en lo que vendría a ser el momento de un control preventivo, mi perro, yo lo mando, le doy la orden y el mismo me cuida sobre el control que estoy realizando. Hasta la orden que yo le dé si se llega a pasar a mayores, pero nunca ha pasado porque realmente no se ha dado a circunstancia. Ahora vamos a realizar el parado. Sit. Necesitamos para que se eche. Parado. Sit. Da la pata, ¿está bien? La pata. Y en caso de que tengamos que controlar a una persona, usamos la palabra cuida. 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 Muy bien. Dentro de ese barrio de patrullaje, realizamos lo que es el paseo sanitario del CANE. Siempre se lo desciende del móvil. Se le hace un paseo sanitario. Se le da agua. Se lo higieniza. A veces lo acicalamos también. Y bueno, después subimos de vuelta al patrullaje. La patrullaje. Yo tengo mucho vínculo con mi perro. La verdad es que tengo muy buen vínculo con mi perro. Me siento muy seguro. El tablerón. El central me encontré. El tablerón. 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 Nora Lanfranconi, porque el domingo de la semana que viene, el domingo 28 de septiembre, se va a llevar a cabo una nueva exposición del Córdoba Kenel Club, en La Perla. Pero yo te la dejo directamente a Nora Lanfranconi y que ella te haga la invitación formal. En el predio de La Perla, de la Sociedad Rural, a partir de las 9 de la mañana, esperamos, ahí podrán ver más de 50 razas y alrededor de 150 o 180 perlas. Muy fácil, salís de Córdoba por autopista como yendo para Carlos Paz, te metés en la colectora y ahí tenés el predio de La Perla, de la Rural, donde vamos a vivir una tarde espléndida. Y por supuesto, siempre con estupendos premios para los participantes, gracias a nuestros amigos de Top Nutrition, a los amigos de Top Nutrition que siempre nos apoyan y que, bueno, allí también estarán presentes. Córdoba Kenel Club, nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Córdoba Kenel Club, asesoramiento gratuito. Visita nuestra página web. Gente, nos vamos, nos vamos despidiéndonos, pero nos vemos en un ratito nada más, porque nosotros nos vamos directamente al Parque de las Naciones, porque ahí se está llevando a cabo el gran festejo de patitas de perro. El festejo, nada más y nada menos, que del día de la primavera. Tenés que llegarte. Realmente lo vamos a pasar muy, pero muy lindo. Va a haber desfiles. ¿Se van a estar haciendo entrega de perritos, Cristina? Sí. Sí. Van a ver perritos en adopción también. Bueno, de todo, de todo, de todo. Entonces, que yo te invito a vos a que vayas también y pases un momento hermoso junto a nosotros. Todo el equipo de Amores Perros y otros amores. Y, por supuesto, también junto a patitas de perros. Está hecha la invitación formal para vos y, por supuesto, para tu mascota. ¿Vamos nosotras? ¿Sí? Vamos. A partir de las 16 horas, en un ratito nada más, te vamos a estar esperando en el Parque de las Naciones. Yo me despido mandándole un beso enorme a mi amigo del alma, a mi compañero Juan Rubani. Viste que no estuvo muy presente en este programa, ¿no? No te vamos a contar el por qué. Juancito, para vos, un beso gigantesco. Y nosotros nos vemos el próximo domingo a las 1 y media de la tarde en un nuevo programa de Amores Perros y otros amores. Gente hermosa semana para todos. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!